Cuando las divisas del mundo fluctúan, y hay guerras mundiales por el petróleo, cuando bancos y corporaciones se van a la quiebra, el oro mantiene su valor. El precio del oro aumenta de manera continua desde el año 2000, llegando a su mejor momento en septiembre de 2011. Hoy, el oro es uno de los activos más estables del mundo. Los inversores se refugian en el oro por miedo a que una nueva ola de crisis azote a Estados Unidos y a Europa. Países y grandes corporaciones compran y almacenan toneladas de oro sin revelar la cantidad real. ¿Por qué oro? ¿Por qué el precio del oro crece continuamente? ¿Por qué es este metal precioso tan atractivo? Echemos un vistazo a la historia de este metal precioso. El oro se usaba como dinero desde la antigüedad y hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las divisas del mundo se basaban en este, en un sistema conocido como patrón oro. En aquellos tiempos, había certificados de oro que acreditaban la posesión de este metal. Se podían cambiar libremente por oro y eran un símbolo de estabilidad. Pero, ¿qué ha cambiado hoy? ¿Por qué el oro ya no respalda las divisas que han acabado convirtiéndose en una forma de dinero en la que ya no se puede confiar? Hay varios motivos. Lo que importa es que la gente ya no confía en las divisas tanto como lo hacía antes. Más de una vez, la impresión descontrolada de dinero ha conducido a una burbuja económica durante la que los precios de las divisas alcanza niveles extremadamente altos o bajos. Es entonces cuando las personas más visionarias buscan activos más estables como el oro de inversión, para asegurarse así un futuro estable. Vayamos ahora a los años 2000 para seguir el rastro del crecimiento del precio en los últimos años. Durante las últimas décadas, la inflación no ha afectado negativamente al oro. Si medimos el valor de las divisas y los tipos de cambio reales durante los años 2000, advertiremos una gran devaluación. La devaluación es impuesta por la política y la economía de un país. Para evitar dicha devaluación, los países en vías de desarrollo empezaron a construir reservas auríferas. Por ejemplo, China aumenta sus reservas para garantizar que el yuan tenga futuro como una de las principales divisas de reserva del mundo. Existe el riesgo de que la Unión Europea se desintegre. Existe el riesgo de que los países con una deuda muy alta dejen la Unión Europea. En ambos casos, el euro podría derrumbarse, lo que aumentaría la demanda de oro. Los especialistas líderes prevén que los precios del oro seguirán creciendo en el año 2017. Ha llegado el momento de la verdad. El conocimiento es clave. Si quieres estabilidad y seguridad, ha llegado el momento de tomar la decisión correcta. Hazte cliente de la tienda online de oro Global Intergold de Lingotes de Oro de Inversión y construye tu propio patrimonio en oro. ANDRO 2018 NA